Yo conozco un cholo que vivía allá en el barrio Eso no es muy raro porque de esos andan varios Lo único muy raro que a ese cholo le notaba Era la manera como él a mí me hablaba Y me decía, que onda man Eran cosas raras que yo no podía entender Y me decía, que tranza, que churro, que rollo, que patadita What's up, then you know que mi barrio rifa Ok, dígame si se me agüita Miren que ese cholo a los demás se parecía En que en cada esquina lo subía la policía Y es que nada más en las esquinas se llevaba Taloneando feria pero nunca completaba Y me decía, que onda man Eran cosas raras que yo no podía entender Y me decía, que tranza, que churro, que rollo, que patadita What's up, then you know que mi barrio rifa Ok, dígame si se me agüita Pero verán lo que sucedió Ese cholo pa' arriba se fue Se metió de narco y los cholos los dejó Y miren como hablo el otro día que lo miré Yubole Cholo ¿Qué pasó, oiga? ¿Cómo he estado? No he ido pa' arriba Yo voy llegando Yo ando al cien ¿Usted cómo anda? Póngase bien Traigo la banda Llamando y trae Unas chamacas Pa' que no rasten Rico la panza Ay, 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 el caso es que me apantalló Como si era cholo fue que narco apareció Ay, 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 el caso es que me apantalló Su cinto de cholo por piteado lo cambió Ay, 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 ese narco cholo Que buena se la aventó Ay, 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 ese narco cholo Ahora sí se la discutió Yubole Cholo ¿Qué pasó, oiga? ¿Cómo he estado? No he ido pa' arriba Yo voy llegando Yo ando al cien Usted cómo anda Póngase bien Traigo la banda Llamando y trae Unas chamacas Pa' que no rasquen Rico la panza Póngase bien Póngase bien Póngase bien Póngase bien